Madre mía, qué desastre. Qué desastre, qué desastre. Estos van de mal en peor. Oye, ¿qué podía salir mal? ¡No! No, 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 no. ¿Horizon? Forbidden West. ¡Wow! Qué maravilla, ¿eh? ¿El universo? El universo de Horizon. Más impresionante, el más atractivo que yo he visto en mi vida. Todo el mundo está deseando estar en el universo de Horizon. ¿Qué? ¿Cómo es el universo de Horizon? A ver, ¿cómo te lo explico yo? Es el futuro. Un futuro muy lejano. Pero es tan futuro que ya es el pasado. O sea, la estética es como el planeta de los simios. Una cosa así. O sea, de tan futuro que es ya hemos vuelto como si fuésemos casi cavernícola. ¡Tribu! ¡Tribu! Estamos descubriendo la tecnología. ¡Qué idea! ¡Cuidado! ¡Qué idea más original! Y... Bueno, y como... ¿Y qué más? Cuéntame, a ver. Algo más para venderme, a ver. Bueno... Dinosaurio. 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 ¿Como en Parque Jurásico? ¡No! ¡No! Dinosaurio como en Parque Jurásico. ¡No! ¡Eh! Mmm... Eh... Robots. Son dinosaurio... Robots. Son cyborgs. Dinosaurio. ¿Por qué? Porque en la tecnología... Mmm... Se ha quedado ahí... Ah, sí. Como en las películas estas para adolescentes... Que tienen que escapar y tal. Eso es como se llama. El laberinto. Yo qué sé. ¿Cómo se... ¿Cómo se llaman esas películas? No, 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 eh. ¡No! ¡No! Es más original que eso, ¿no? Un dinosaurio mecánico y tal. ¿Como en un parque de atracciones? Hombre, para eso yo quiero el Parque Jurásico. Es un dinosaurio de verdad. Pero... ¡Robot! ¿Dinosaurio? ¿Y por qué me va a tener que interesar una mierda? ¿Y por qué una especie de cavernícula tribal... ¿Va a vencer a esos robots? ¡No! A ver, claro. ¡No! A ver... ¡Calma! ¡Calma! ¡No! ¡No! Es que... Esta chica... Porque la protagonista es una chica... Tiene unas armas sofisticadas. Futuristas. Son armas futuristas. Y entonces... Son armas que son... Arco con flecha... Una lanza... Pero tú... Tú eres gilipollas. No... ¿Qué? ¡No! ¡Yo soy muy listo! ¡No! Arco con flecha y la... Pero si son... Dinosaurios o cíboros. Si están hechos de acero. ¿Qué le puede hacer un arco y una flecha y una lanza? No, claro. Es que la lanza y la... ¡Ay! Es que la lanza es futurista. El arco y la flecha son futuristas. Arco, flecha, futurismo. ¡Pluuuu! ¿Y cómo le va a hacer el... ¿Y cómo le va a hacer el arco y la flecha daño? ¿Y tu lanza daño a esos cíboros? No, claro. Es que los cíboros... Tienen partes que son como... Son como así como bombillas. Que están emitiendo una luz y tal. Y si les da ahí... Le haces daño. Y el que ha diseñado entonces a esos... Son gilipollas. Mmm... Sí. Sí. La verdad es que sí. Rolling Stone reporta... Que la serie de acción en vivo Horizon Zero Dawn en Netflix ya no avanza. Ha sido cancelada. La serie ha sido cancelada. ¡Hombre! No... No os voy a decir que... Es que el universo de Horizon... No os voy a mentir. Desde el segundo uno... ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Qué pedazo de mierda de universo que tiene el Horizon! Yo lo... ¡Ay! El Horizon Forbidden West. El Horizon Zero Dawn. Y el Horizon... ¡Mofletuda! ¡Qué mierda de universo! ¡Peor imposible! Lo único que se ha podido hacer con ese universo... Aquí tomándose el perrito caliente... ¿Cómo se llamaba esta? ¡Aloi! Lo único que se ha podido hacer esto... ¡Un chiste! ¡Un meme! El videojuego este... El videojuego este del Lego Horizon... El videojuego este del Lego Horizon... Que va a salir para la Nintendo Switch... Lo único... Es el meme de que no para de comer... La Aloi... Riéndose... Claramente de esta Aloi... Que no tiene todavía a día de hoy... Ningún sentido su cara... No tiene ningún sentido... No tiene ningún sentido su cara... Esto... Lo siento mucho... Lo siento mucho... A lo ser... De que tenga su cerebro... En las mejillas... Lo cual no tiene mucho sentido... Su capacidad craneal... Su... Su cráneo... Se ensancha en la boca... Que... Alguien le pareció un buen diseño... Dijo... No, no, no... Está bien... Está bien... Vamos a poner así... Muchas arrugas en la frente... Así... El pelillo así... Repeinadito... Vamos a poner así... Los mofletes y la mejilla... Como monchitos... Así... Con mucha imperfección en la cara... Que... Que parezca que tiene alergia... Con rojeces... Vamos a hacer que tenga... Cintura de avispa... Pero... Con el cabezolón más grande... De toda la historia... Dice... Hostia... Cuidado... Me siento identificado... Joder... Cuánta identificación... Pues al final... ¿Qué tenemos? Pues que se ha cancelado la serie... Que se ha cancelado la serie... Vamos a ver... Vamos... Tranquilidad... 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 A ver... Quesito... Del Trivial Pursuit... Esto es Quesito... Del Trivial Pursuit... Entonces... Vosotros me tenéis... A mí que aclarar las cosas... Se ha cancelado... La serie... Del Horizon... Se ha cancelado la serie... Ok... ¿Cómo es posible... Que se haya hecho una serie... Que haga una mierda... Del Twisted Metal... Y que se cancele... La serie de Horizon... ¿Alguien me lo quiere... Explicar? ¿Tiene alguna clase de lógica? ¿Tiene alguna clase de sentido? ¿Se ha lanzado algún videojuego... En los últimos... Que se yo... Veinte años... Del Twisted Metal... Tiene... Tiene sentido esto... Tiene sentido esto... Bueno... De acuerdo... Sony ha lanzado la serie... De The Last of Us... Y se supone que... Nos tenía que gustar a todos... Por... X... Por... 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 Porque sí... Yo qué sé... Porque alguien... No... Bueno... Ok... De acuerdo... De acuerdo... Nos tiene que gustar la serie... De The Last of Us... Sobre todo su tercer episodio... Toda la serie de The Last of Us... De The Last of Us... Eh... Una excusa para... El tercer episodio... Que era lo que realmente querían hacer... Bueno... De acuerdo... Va a haber segunda temporada... De acuerdo... De acuerdo... Vosotros explicarme... Si tanto... Si tanto éxito tiene Sony Playstation... Si tanto están ahí nadando en la opulencia... Porque según los medios y la prensa... Jamás han tenido un fracaso... Por lo tanto... Esta situación que estamos viviendo... De que no hay videojuegos... Ni hay nada... Esto forma parte de nuestra imaginación... Son hechos... Son realidades... Que solo forman parte del delirio de nuestras cabezas... Nos estamos volviendo locos... En realidad Sony tiene tanto éxito... Que cada mes... Lanza 20 videojuegos... De acuerdo... Ok... Son cosas... Algo nos está pasando... No hemos tomado una sopa... En mal estado... Y estamos teniendo alucinaciones continuas... De que Sony no lanza una mierda... Han cancelado la serie de Horizon... Ok... A ver... Yo os pregunto... ¿Cuántas series de videojuegos va a haber... Dentro de poco... Que no se han cancelado... Como es lógico... Bueno... Tenemos... La serie de Halo... Que va a seguir... Ya llevan dos temporadas... Y al parecer esta segunda temporada... Esta que te cagas... Tal... La tengo que ver... La tengo que ver... De acuerdo... Halo... Tenemos la serie de Fallout... A mí particularmente... Por la sorpresa... Me ha gustado bastante... La serie de Fallout... Me ha gustado bastante... Además porque dicen ahí... Cosas que me gustan... De la Agenda 2030... Entonces guay... Me ha gustado... Fallout... Chachi... Serie de Fallout... Serie de Halo... Y va a haber una serie... Dentro de muy poquito... Del Girls of War... Directamente... Va a haber una serie... Del Girls of War... Que va a ser... Monstruosa... Y brutal... De acuerdo... Oye... ¿Y por qué no las cancelan? Tienen que ser un universo... Muy poco atractivo... Horizon... Si lo cancelan... ¿Por qué? A mí me habéis vendido la moto... De que esto es... Ultra exitoso... De que todo lo de la Playstation... La Playstation 5... Ya lleva 60 millones... Y ya no hablo de la Playstation 2... Que cada día... Son más millones... Y más millones... De acuerdo... Horizon... Gears of War... Halo... Fallout... Todo serie... Ok... Tenemos ahora... Que va a haber una serie... De Warhammer... La serie de Warhammer... Protagonizada por... Mark Havill... No... Este es el de Star Wars... Siempre les confundo los nombres... ¿Cómo se llama? El otro Havill... ¡Javi! ¡Javito! Superman... El que hace también de... Del brujo... En The Witcher... Bueno... Muy bien... Es... Hendry... Hendry... Hendry Havill... Hendry... No... Hendry no... ¿Cómo cojan se llama este hombre? Bueno... Da igual... Que es el que va a protagonizar... La serie de Warhammer... Que también estará brutal... Todo lo que quieras... Bueno... Ya el universo de Warhammer... Que más quieras que te cuente... O sea... Es riquísimo... Lo puedes hacer con el universo normal de Warhammer... O lo puedes hacer con el Warhammer 40.000... Está exactamente igual... Los dos... Igual de ricos son... For The Emperor... O no For The Emperor... Como a ti te dé la gana... Vale... Pero esta... Es la que cancelan... Porque Sony tiene mucho éxito... Me lo quiere explicar... Niñato conión... Me lo quiere explicar... Porque se supone... Que la estrategia de Sony... Yo la expliqué... Era la de lanzar series... Lanzar películas... Para promocionar... Sus siguientes videojuegos... Twisted Metal... No ha habido videojuegos... Fallo en la logística... Horizon... Directamente no va a haber... Ni serie... Lanzaron una película... De gran turismo... Que no la han visto nadie... Lanzaron... Penosamente... La película de Uncharted... Poniendo... De Nathan Drake... A Tom Holland... Una auténtica... Payasada... Es decir... Pero... ¿Cómo va a ser... El... 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 Kiko del Chavo del Ocho... Que parece... Ahí que ha tenido paperas... Que le acaban de sacar... Las dos muelas del juicio... Que la... Que todavía está ahí... Mordiendo los algodones... ¿Cómo me lo va a poner... De Nathan Drake? Si Tom Holland... Es... La cantimplora... De Nathan Drake... De grande... Bueno... Pues... Ellos lo hacen así... Dicen... Bueno... Es que ahora está de moda... Tom Holland... Porque ha hecho... Las películas estas de Spiderman... Y entonces... Aunque no pegue ni con cola... Pues lo vamos a meter ahí... De Nathan Drake... Porque... Oye... Rellena muy bien... Un cartel de publicidad... Bueno... Vale... Pues ya está... Y blanco y en botella... Un Charted fracaso absoluto... ¡Ya está! Que me lo expliquéis... Vosotros... No, no, no... Que esto no es... Ni Jordi Wild... Jordi Wild... And... Nothing... Gonna... Oh... Jordi Wild... And... Nothing... Que alguien me lo explique... ¡Él! Los minions... Que tiene alrededor de él... Besándole el culo... El Ney Gentile... ¡Jubile Boom! ¡Explícamelo! ¡Explícamelo! Yo me lo cumpliría... Fíjate lo que te digo... Jordi Wild... Que en la... En la polémica... Aquella... Bueno, polémica... Salió todo de mí... Lo de... Que la... Aloy tiene barba... Y está... Y tiene un cabezolón... Que no es ni normal... A ver... Que te pusiste tú muy efusivo... En aquel entonces... Y luego... Meses más tarde... Va y dijiste... Que no lo había jugado... Ni lo iba a jugar... Estas incoherencias... A mí no me gustan... A mí no me gustan... Vamos a ver... Jordi Wild... Ney Gentile... Y toda esta gente... Que tanto habláis del exitazo de Sony... Del exitazo de Playstation... ¡Siempre! Bien... Decidme a mí... ¿Por qué se ha cancelado la serie de Horizon? Decídmelo... Porque esto responde... A una realidad... Vuestra realidad... Que está muy alejada... De que se cancele una serie... Si se deberían hacer series... De todos los videojuegos de Playstation... Según vosotros... Pero según yo... Y lo que es la verdad... Pues no pueden hacer una serie... Porque esto no interesa a nadie... El Horizon Zero Dawn... Fue un absoluto fracaso... Solo cuando se puso... De regalo... Con los paquetes de detergente... Fue cuando eso empezó a ver la luz... Se han falseado... De una manera... Obscena... Todo lo que tenía que ver con Horizon... Con sus ventas... Regalándolo... Por ahí... Que si con los servicios de Playstation Plus... Que si por un lado... Que si por el otro... A la hora de la verdad... El usuario Sony... Comprando videojuegos... A precio completo... Son unos perroflautas... Son los perroflautas... De los videojuegos... Esos son los piperos... Los perroflautas... Progre... Woke... De los videojuegos... Muchos... Muchos quieren siempre opinar... Sobre los videojuegos... Pero no compran... No compran... Así de sencillo... Así que... A ver... Que por qué no... El Horizon... Y por qué si... Halo... Porque a mí me han contado la historia... De que el Halo Infinite... No tiene éxito... Ah... Vale... De acuerdo... Por las dos primeras temporadas... Éxito absoluto... Ok... Fallout... Yo creo que es de las series de videojuegos... La que más éxito ha tenido... Jamás... Fallout... Por cierto... Por cierto... A ver... Para que vosotros... Os deis cuenta un poco... De cómo están las cosas... Con Playstation... Y luego hay otra serie... De... Yo qué sé... De una tal... Es que... No me suena... De una tal SEGA... De una tal SEGA... Que es una serie que no va ni siquiera de Sonic... No va de Tails... Va de Knuckles... Una serie que va de Knuckles... Que ha sido también... Un éxito... Rotundo... Knuckles... La serie... Knuckles... ¿Por qué Knuckles... Con SEGA... Que está muerta... ¿Por qué tiene una serie? Es que... Esto ya es la leche... No ya... Que Knuckles tiene una serie... Niño... En Sky... Showtime... Knuckles... Horizon no... Que me lo expliquen los Minions... Del... Jordi Wilde... I'm not the gonna... Jordi Wilde... I'm not the gonna... Que me lo expliquen... ¡Huelale el pato! El farfullero ese... Mi videojuego favorito... Es el Final Fantasy 7... Jordi... ¿Qué estás contándome... Jordi... Mi juego favorito... Es el Final Fantasy 7... Final Fantasy 7... Final Fantasy 7... Rebirth... Me da pereza... Me da... Me da... Mucha pereza... Voy a verlo... Por YouTube... Vamos a ver eso... Desgraciado... Si tanto... Tu juego favorito... El Final Fantasy 7... Estarías dando botes... Por las paredes... De contento... Con el Final Fantasy 7 Rebirth... Que me estás contando... De que lo vas a ver por YouTube... Farsario... Fariseo... Poser... Mentiroso... Tengo que ir a por ajos... Final Fantasy 16... Es una locura... Es una locura... Es una locura... Pero si luego no te lo terminaste... Soy inútil... Para la promoción... Para Playstation España... Es una locura... Cuando se termina la promoción... No quiero jugarlo más... Tengo que ir a por ajos... Knuckles... Tiene una serie... Explícamelo al El Pato... Knuckles... Tiene una serie... Horizon no... Explícamelo... Hombre... Los de Playstation... Que me lo expliqueis... Horizon... Totalmente cancelado... Como serie... Ya no avanza... Por cierto... ¿Quién iba a ver esa serie? Si Aloy... Es un... Peñazo... Es un ñordo de personaje... Su universo... Es una mierda... Un sinsentido... Una basura... Para impresionar... A imbéciles... Hay que decirlo todo... Para impresionar a imbéciles... No pasa nada... Con arco y con flecha... Contra dinosaurios mecánicos... Anda ya y os vais a esparragar... Sois inútiles... Que estéis muy bien... Un abrazo muy grande... Y a seguir pasándolo bien con los videojuegos... Corona... Hmm... ¿No? ¿Vamos a...? Y ya está.